En este vídeo vamos a ver cómo se pasa una expresión polinómica a un número, ¿vale? El otro día vimos que un número yo lo podía expresar en forma de expresión polinómica, descomponiéndolo y luego poniendo cada término de la descomposición en forma de productos en los que uno de los factores era una potencia de base 10, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer lo inverso, os doy una expresión polinómica de un número y vamos a calcular a qué número se corresponde esta expresión, ¿de acuerdo? El proceso es el inverso, primero me fijo en el primer término, ¿vale? 6 por 10 elevado a 5, normalmente las expresiones polinómicas, los órdenes mayores vienen en primer lugar, vienen ordenados de mayor a menor, ¿vale? Si me doy cuenta, 10 elevado a 5 sería 6 por el 1 seguido de 5 ceros, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 6 por 100.000 que son 600.000, más 4 por 10 elevado al cubo sería 4 por 10 elevado al cubo sería 1.000, es decir, el 1 seguido de 3 ceros, más 8 por 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado que es 100 y más 6, ¿vale? Ahora vamos a calcular estos productos y ya finalizamos descubriendo el número con el que se corresponde esta expresión polinómica. 6 por 100.000, eso quiere decir que tenemos 6 centenas de millar, porque tengo 600.000 unidades que son 6 centenas de millar, más 4 por 1000, eso quiere decir que tengo 4 unidades de millar, porque recordamos que cada unidad de millar son 1.000 unidades, por tanto son 4.000, más 8 por 100, que son 8 centenas, que son 800 unidades, y más 6 unidades, ¿vale? Y ahora ya componemos este número, este número será 600.000, no tengo decenas de millar, no tengo cifras en las decenas de millar, pero recordad que sí que tenemos decenas de millar, tengo 60 decenas de millar, ¿vale? 4 unidades de millar, 4 en la cifra de las unidades de millar, porque son 604 unidades de millar, 8 centenas, 800, ¿vale? 8 en la cifra de las centenas, pero realmente tengo 60.480 decenas, ¿vale? En la cifra de las decenas tendría 0, pero realmente tengo 60.480 decenas, ¿vale? Y estas 60.480 decenas, si las abro, son los 604.800 unidades, más las 6, 604.806, ¿de acuerdo? Esta es la manera de componer un número partiendo de una expresión polinómica.